Hola, mi nombre es Katerin Coy, estudiante general ambiental de la Universidad de Santa Tomás de Tuna. Estuve de intercambio en el Instituto Tecnológico de Sonora en México. Y les enseñaré unas fotos acerca de mi experiencia. Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus veraderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy. Dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me pierden en la sierra, al pie de los magueyales y que me cubra esa tierra, que es una de hombres cabales. Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy.